¿Qué es la pandemia de COVID-19 en la economía doméstica y en la economía profesional? ¿Qué es la pandemia de COVID-19 en la economía doméstica? Es decir, los psicoanalistas estamos habituados a vivir en la incertidumbre. Nuestra formación y todo nuestro trabajo es aprender a vivir así. Por eso, además, recomendamos el psicoanalisis a todo el mundo, porque nunca nadie va a saber lo que va a pasar en el instante después. Entonces, de esa situación que es normal para todos, frente a una situación mundial de pandemia que todos estamos viviendo y que para la mayoría parece como el fin del mundo, es una situación que el ser humano ha vivido como cambio, como situaciones de conflicto, de guerra, de cambios políticos a lo largo de toda la historia. Ahora nos toca vivir esto, pero tampoco podemos poner el grito en el cielo de que antes era el paraíso y ahora viene el infierno. No es así. Siempre hay cambios. Los cambios generan incertidumbre y generan la necesidad de que el ser humano realice conductas de adaptación al nuevo medio. Oye, hay muchísimos sectores que se están viendo directamente afectados por esta pandemia. La restauración, por ejemplo, el turismo, los hoteles que estaban en el pasado puente de diciembre, por ejemplo, aquí en la Costa del Sol, pues abiertos. Y, sin embargo, debido a esa restricción perimetral para evitar los contagios, pues se encontraron vacíos. Bueno, estamos viendo una nueva realidad con la que tenemos que aprender a convivir. Sin embargo, un segundo confinamiento, ¿cómo puede afectar a nivel psicológico? Mira, es muy interesante. Yo voy a tomar los sabios consejos de mi maestro, de Miguel Oscar Menaza, que es un hombre más sabio que yo, y que relativiza también esto que el hombre siente que es ahora o nunca, y que él nos enseña que es el proceso normal de la vida. Y nos indica una reacción que ha tenido un país como es China, que además fue el primero afectado por el virus, que además encontró una situación que tuvo que confinar socialmente a la población, y que ha sido el país que menos incidencia ha tenido y que ha podido retornar a una vida más o menos normal, asumiendo que el virus no se ha erradicado, pero que ha podido volver al funcionamiento económico, como tú dices, teniendo en cuenta que lo primero es la salud. Menaza dice, si no tomamos medidas sanitarias, sin salud no puede haber economía. Es decir, la gente no puede ir a trabajar si se enferman. Porque el problema no es enfermarse, ya que hay personas que responden de una manera mejor al virus, lo soportan, lo llevan mejor, pero hay otras personas, muchas, que tienen que recibir atención hospitalaria. Es decir, nuestros sistemas de salud no están preparados para poder asumir esa ingente cantidad de personas que utilizan los servicios. Entonces, las medidas sanitarias son básicamente para que pueda haber una gestión y que pueda evitarse el mayor número de muertes y de desgracias humanas en el mundo. Ya no es un lugar concreto o algo concreto, sino es en el mundo. Es un virus que se propaga en el contacto de las personas y que todavía no tenemos la vacuna, que además lleva su tiempo de producir. Entonces, si tomamos medidas de salud, eso favorece a la economía porque favorece que cuanto antes podamos volver a trabajar y a seguir con el manejo económico. ¿Qué ocurre? Que vivimos en un sistema capitalista. Que la sobredeterminación sobre todas las cosas es económica. Es decir, la sobredeterminación no es la salud, no es la educación, no es el bienestar de las personas, no es que tú seas feliz o no seas feliz. Es la económica. Claro, estamos viendo que eso produce grietas en este sistema que nos determina la vida. O sea, grietas tanto que vemos las injusticias que existen y vemos que hay derechos conquistados por los trabajadores históricamente que no se cumplen. Es decir, que es un sistema que pese a tener las mejores condiciones para la producción y la distribución de mercancías y eso podría servir para que más personas vivan mejor, trabajen, puedan desarrollarse. Sin embargo, no se utiliza ese sistema para eso. Entonces, yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar. Punto uno. Si usted piensa en que yendo todos a trabajar vamos a atajar esto porque usted va a tener comida, no está dándose cuenta de que es una alerta sanitaria, que hay una enfermedad y que si usted se pone enfermo sí que no va a poder ir a trabajar o sostener a su familia. Segundo, esta no es una situación eterna, va a pasar un tiempo. Entonces, también tenemos que poder adaptarnos y ver cómo podemos solventar una situación de crisis que pasará. Es decir, puede haber una guerra, puede haber una situación familiar, una enfermedad familiar que afecte a la familia y uno tiene que readaptarse, tiene que buscar otros medios, tiene que hablar con el casero, decir, mire, tenemos este problema puntual pero vamos a aprender a resolver eso. Yo creo que nos tenemos que enfrentar a esa realidad, no huir de ella como hace el enfermo neurótico, aceptar esa realidad, aunque no nos guste, intentar hacer lo mejor posible. ¿Para qué? Pues para adaptarnos y para salir adelante porque esto no va a durar toda la vida. Pero puede durar. Y puede durar si actuamos inconvenientemente como está actuando mucha gente. Es decir, creyendo que no hay virus, saliendo a la calle, juntándose con otros y favoreciendo la propagación. Y lo que hacemos es que estos siete meses atrás que hemos estado de esfuerzos no hayan valido la pena. No hayan valido la pena. Me quedo con esa reflexión que acabas de hacer. Sin salud no hay economía. Y eso puede ser el titular de esta entrevista. Elena, luego está la preocupación también por los seres queridos. Es decir, que un ser querido también enferme de COVID o, por ejemplo, que pierda su trabajo y vuelva a unir otra vez la salud y la economía. Ya no es solamente uno propio como tal, sino qué le va a pasar a mi familiar, estará en riesgo de coger el virus y si va a trabajar y si no va a trabajar y pierde su puesto de trabajo. Yo creo que también es otro debate que se está llevando a cabo en las últimas fechas. Claro, es muy interesante tranquilizar a la población. En estos primeros meses que nos ha tocado vivir esto hemos aprendido algunas cosas. La importancia de la higiene, de las mascarillas, de cierto distanciamiento. También la importancia de cuidar nuestro sistema inmunológico, que a veces uno se cree que está más sano que una pera y luego resulta que tu sistema inmunitario está mermado o muestra que tiene pocas condiciones para enfrentarse. Y eso está muy relacionado con lo psíquico. Es decir, con las condiciones psíquicas, y ya incido nuevamente en este programa, decíamos que la salud mental de la población es mala. La condición de la salud mental de la población es mala. Hay un porcentaje altísimo de la población que se automedica o que está bajo medicación psiquiátrica, es decir, cronificando un estado de malestar sin recibir el tratamiento adecuado. Porque las enfermedades psíquicas se curan, señoras y señores, pero para curarse uno tiene que cambiar algunas cosas. Si uno no quiere hacer ese trabajo de cambio, esas cosas no cambian, y por tanto usted se convierte en enfermo crónico. Ninguna pastilla ha curado ninguna enfermedad mental hasta hoy en día en el siglo XXI en el que estamos. Entonces, la depresión se cura con psicoanálisis. Y la depresión no es estar triste. No es que el COVID nos produzca depresión. Es que estábamos deprimidos. No teníamos ilusiones de futuro. Entonces, ahora nos encontramos que no solo no tengo ilusión de futuro, sino que no tengo trabajo. Entonces, el problema es doble. Pero si yo estoy sano, si yo tengo capacidad de trabajo, capacidad de reaccionar a la realidad, si me puedo hablar con alguien, relacionarme, hablar con mi casa, si yo puedo estar conectado con la realidad, yo puedo afrontar una situación problemática que todos en la vida vamos a atravesar en un momento u otro. Es decir, que un despido no es el fin del mundo. Un despido es una situación desagradable que pasa, pues bueno, con trabajo, con búsqueda de empleo, con ayuda de otras personas, y qué pasará, y qué pasará. Entonces, hay que confiar también en esa cuestión de que las situaciones pasarán, pero si yo hago algo para que pasen. ¿Qué ocurre? Y tira un poquito de las orejas, que muchas de las personas que uno dicen, ay, pobrecitos, la población sufre mucho. Sí, pero la población se queda en su casa sin hacer nada, esperando que el Padre Dios o el Padre Presidente del Gobierno le venga a resolver las cosas. Y eso no va a pasar. Va a pasar si usted, señora o caballero, quiere hacer algo por usted. Es decir, tiene que salir, y si no puede salir, tiene que llamar, tiene que buscar empleos, como ahora hay empleos eventuales o maneras de buscarse la vida, como la hubo en los tiempos de la guerra, que una se cogía un cacharrito, hacía un pan y lo vendía por ahí, se sacaba dinero para darle a comer a sus hijos. Mirá, lo que cuenta es salir de esta, como podamos cada uno. Entonces, eso es lo que va a contar para el futuro. Si tú has podido salir de esta, no, y va a depender de ti. Y luego, bueno, que también los estados sociales pongan ayudas y pongan medios para que la mayoría de la población no sufra tanto por esta situación. Eso, por supuesto. Y hablando de ese sufrimiento, yo no sé si te estás encontrando en las últimas semanas o en los últimos meses, Elena Trujillo, con pacientes o con personas con cuadros con estrés, con mucho estrés, provocado por ese COVID-19, por una posible pérdida de empleo, por la incertidumbre, por un familiar que haya podido fallecer recientemente, como decimos, debido a ese COVID-19. Gestionar el estrés en estos tiempos es fundamental para poder salir adelante, ¿no? Fundamental. Desde las consultas de psicoanálisis Grupo Cero estamos trabajando muchísimo. Solimos, solemos trabajar mucho, pero estamos trabajando muchísimo o más que nunca. Muchísimas personas nos están consultando. Pero es muy llamativo, Vladimir, que esos motivos de consulta que pueden estar ahora incentivados, ya digo, por esta preocupación, por estar meses en confinamiento, por perder contacto con los demás, por no tener con quién convivir, etc. Lo que parece que es un problema de ahora, en la consulta, cuando lo trabajamos, no son problemas de ahora. Son personas que ya estaban mal. Son personas que cuando trabajamos llevan años en crisis personal. Entonces, por eso incido en esta cuestión. No le echemos la culpa al COVID que tenemos que afrontarlo entre todos y todas y que tenemos que salir de esta. Y además coincide también con momentos de cambio del sistema mundial que nos sostiene, que no va por buen camino. Pero, sobre todo, tenemos que verlo en uno, ¿no? Cómo yo tengo que hacer frente a las cosas de mi vida que no marchan. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque no me va bien. No me va bien en el amor. No me va bien en el trabajo. No me va bien en las relaciones. Y tengo síntomas que muestran que algo me pasa. ¿Qué más quieres? Que venga el psicoanalista a tu casa, te llame a la puerta y te diga, señor, váyase a psicoanalizar. Bueno, pues se lo digo. Que aproveche esta circunstancia, pero que no es este... Este es el disparador. Pero el trabajo que hay que hacer es que había cosas que se estaban ahí abandonando durante años. Entonces, hay problemas de ansiedad, problemas de angustia, pero todos tienen que ver con la neurosis. ¿Y la neurosis qué es? Es una huida de la realidad. Es decir, cuando hay algo de la realidad con lo que yo no puedo gestionar, me voy a la fantasía, me voy a lo que yo quiero que pase, me voy a las relaciones familiares, me voy a ese ideal que tengo en mi mamá. Me alejo de la vida. Porque la vida es... Me voy a encontrar cosas que me gusten y cosas que no me gusten. Y me las tengo que tragar. Y tengo que espabilarme y resolver. Esa es la vida. Y los neuróticos no pueden resolver la vida. Se refugian. No le gusta el trabajo, lo abandonan. Bueno, pues sin trabajo no se puede vivir, señoras y señores. No se puede vivir, claro que no. No se puede vivir. Elena, la última. ¿Has notado un aumento de consultas online con esto de que todo el mundo se está incorporando a este mundo virtual? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un ejemplo de responsabilidad, haciendo el programa de Málaga Saludable desde casa. No sé si en tu caso has notado, por ejemplo, un mayor número de consultas online o todo el mundo está ya adaptado a estas nuevas tecnologías y a una realidad antes de este COVID-19. Bueno, en el Grupo Cero siempre hemos sido muy avanzados, la verdad. Diferente a los demás. Ya estábamos haciendo emisiones desde Facebook desde hace muchos años. Yo hace muchos años ya atendía por teléfono y por consultas online. Es cierto que ahora ha habido un aluvión. La mayoría de las personas que nos consultan ya directamente te piden online o por teléfono. Había personas que antes contactaban desde el extranjero, pero tímidamente. Ahora ya no, se han roto las fronteras. Entonces, a mí me parece un momento histórico muy interesante. Podemos estar en el plató de Málaga al día sin necesidad de estar en Málaga. Entonces, vuelvo a estar con mis compañeros de Málaga sin necesidad de estar en Málaga. Entonces, podemos aprovechar más los recursos que tenemos y no solo utilizar internet para hablar con los enamorados, sino en realidad para trabajar, poner internet al servicio de las personas. Yo creo que es un momento histórico si lo sabemos aprovechar y si trabajamos esa melancolía que el ser humano padece por falta de ilusiones de futuro. Familia, debajo de la vida hacen cuerpo las luciérnagas. Es una reflexión que podéis encontrar en el último trabajo de Elena Trujillo, titulado Otra vida de Editorial Grupo Cero. Estás de enhorabuena, este es tu tercer trabajo. Estoy de enhorabuena aquí con mi bebé. Y es que, claro, en el 2020 pasan cosas muy buenas también. Y tenemos que hablar de esas cosas buenas. Y una de ellas es este libro, mi tercer libro de poesía, del que me siento muy orgullosa. Un libro que se ha producido dentro del trabajo que realizo con mis compañeras en el programa de televisión Poesía más Poesía, dentro de ese trabajo que hacemos semanalmente con los poetas despiertos. Es decir, que no paramos de trabajar para la vida, para la poesía, para aprender de otros que han hecho las cosas mejores que uno, por tanto son maestros de uno. Y un trabajo que me muestra que hay cosas del pasado que se tienen que quedar en el pasado porque ya fueron vividas y por tanto hay nuevas vidas que se van produciendo cada vez que uno cambia algo de su pensamiento. Este libro, por tanto, es un libro recomendable, es un libro de poesía que puede leer todo el mundo, que se puede comprar en Amazon a un precio de 10 euros. Y es un libro que muestra una transformación de mis libros anteriores porque muestra que ya hay cosas que se han elaborado y que ahora hay una nueva vida ilusionante que se produce y que se produce gracias a la poesía y gracias a la vida, entre otras personas que comparten con unos fundamentos también de ese vidrio. Entonces, ese es el mayor consejo para hoy. Sigamos trabajando para la vida. Te mando un abrazo muy fuerte, un besazo por esos madriles y te esperamos con los brazos abiertos aquí por la capital de la Costa del Sol a ver si este COVID nos lo permite volver a abrir ese plató de Málaga saludable. Será, como siempre, un placer tenerte por aquí, por tu ciudad. Eso seguro. Tengamos confianza y tengamos paciencia. Sigamos trabajando y sigamos con la mirada puesta en el futuro que queremos que haya, que pase y que lo vamos a hacer posible entre todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Un beso muy fuerte a Dios. También a vosotros. Un beso muy fuerte a Dios. Gracias a todos.